Bueno, buenas tardes a todos, vengo de Panamá, el canal público CERTV, contenta de estar en esta linda ciudad, muchas gracias al canal 44 por la invitación, a TEI y a todos los miembros del Consejo Directivo, muchas gracias por estar nuevamente juntos, trabajando por la Televisión Pública de Iberoamérica, que es nuestro mayor objetivo. Para hablarles un poco de NSI, es la herramienta, para mí la plataforma más importante que ofrece la red de ATI. Es un programa semanal que se emite y se trabaja, se estructura desde la sede principal en Madrid, donde todas las televisiones socias, que somos 70, contribuimos semanalmente con contenidos de nuestros canales, que producimos específicamente para el noticiero o sencillamente trabajamos para nuestros programas, hacemos una selección de aquellos programas y los compartimos con la audiencia de más de 22 millones que miran este programa a través de las televisiones abiertas, las televisiones, los programas que se repiten en cable, pan regional, como lo es el Canal 44, que se repite también a las audiencias mexicanas en Estados Unidos. En ese sentido, es una herramienta poderosa que nos permite compartir todos estos contenidos culturales que se acercan a nuestra cultura, a nuestras raíces, a lo que el televidente actual está buscando una programación más cercana, una programación que hable su propio idioma. Y eso es una de las labores que hace este noticiero. Por eso yo les invito a que ustedes desde sus aulas produzcan contenidos, contacten al Canal 44 para que les apoyen con la transmisión y puedan de esta forma poder compartirlo con el resto del mundo. Para nuestros productores es un aliciente importantísimo que sus reportajes, sus notas puedan ser transmitidas y ser vistas por tanta gente, porque además se ve por todas las pantallas móviles, por las plataformas que la asociación también ha preparado para poder transmitir y retransmitir todos los contenidos. De esa forma, pues, presentamos todo lo que somos y bueno, y se va repitiendo en todas las audiencias. Así es. Muchas gracias, Karen. Ya que se ha roto el esquema que yo propuse, yo pongo que tú cierres y propongo que Germán siga la ronda, para no romper la ronda. Y después, Gabriel, que cierre, digamos, las intervenciones. Gracias. También me uno al saludo de Karen y agradecerle a todos ustedes por la amplia acogida, como una frase que tenemos en Colombia, que lo difícil es no regresar y no quedar. Aquí nosotros ya tenemos la dificultad de que llegamos y no nos queremos marchar, pero también sabemos a lo que vinimos en el sentido de reflexionar en un espacio tan paradisiaco como este. Retomando el tema que estaba citando Karen y objetivo de nuestra charla, es confirmar lo que están diciendo nuestros maestros de esta segunda mesa y de los de la primera, y es invitarlos a todos ustedes para que se unan a este esfuerzo tan grande de lo que es trabajar en red, de lo que es trabajar en cooperativa, como nunca antes se había podido hacer, producto de las circunstancias y los momentos. Y es así como precisamente el Canal Universitario Nacional Sun ha querido sumarse a este esfuerzo y enhorabuena, hemos querido participar no solamente de las iniciativas que tiene la TEI, sino contribuir a consolidar lo que denominamos la televisión universitaria, la televisión pública, la televisión con sentido de lo público, porque creo que esos son los medios que nos permiten a todos podernos manifestar en cuanto a lo que pensamos y en cuanto a lo que sentimos como ciudadanos. Yo creo que es un reto el que tenemos en todos nuestros países, el de mantener viva la iniciativa de la televisión pública, cuando para nadie es un secreto que el tema de la televisión privada se ha impuesto y luego con conocimiento de causa, porque vengo de la televisión privada y tuve la posibilidad de hacer grandes formatos y grandes realizaciones y grandes producciones, pero aquí tengo la posibilidad de transmitir lo que la gente piensa, lo que la gente siente y en este caso el joven, y eso lo podemos hacer desde las universidades, desde este tipo de espacios donde podemos contribuir a todo el tema de la democratización de los medios, porque eso es fundamental y eso es lo que estamos haciendo en un canal universitario como el nuestro, donde logramos sumar la voluntad de más de 43 instituciones de educación superior públicas y privadas, y donde trabajamos en un solo objetivo, potenciar la filosofía que reúne a la ATI. Ser fin de vehículo, de divulgación y de promoción de toda esta serie de ideas, y en especial en este caso del noticiero cultural iberoamericano. Es muy grato tener uno un referente de información que da cuenta del acontecer de la actividad cultural en todos nuestros países, y es muy grato cuando uno visita y recorre la América, o cuando hacemos la América y la Iberoamérica, ver que este tipo de contenidos son de alto consumo, son de alta demanda, pero además aquí ya la invitación es a que todos nos volvamos sin temor de entrar en categorizaciones y en términos prosumidores. Como nunca antes, todas estas pantallas nos permiten conversar con las audiencias, nos permiten a nosotros, a quienes estamos de este lado, a quienes están de este lado, poder producir contenidos. La mayoría de los que estamos aquí, cuando tuvimos o pasamos nuestras carreras relacionadas con lo audiovisual, con el cine, la televisión, la comunicación, si algo que nosotros deseábamos siempre era poder tener espacios de comunicación, espacios de conversación, espacios para poder decir lo que nosotros sentíamos y pensábamos. Y creo que esta es una oportunidad que es fundamental. No es fácil mantener una audiencia de 22 millones de seguidores, pero ese es precisamente el reto. Y el reto es a que lo sigamos consolidando, a que sigamos creando toda esta serie de canales y toda esta serie de ventanas para que nos podamos reconocer en la historia, para que podamos en ese sentido construir toda nuestra memoria histórica, porque eso es fundamental y enfrentar los retos que hoy en día nos vienen con el tema que como bien, en buena hora lo definió Alberto en su momento, no es el apagón analógico, sino el encendido digital. Y si podemos potenciar todo lo que nos hace reconocernos que somos una gran cultura, creo que es fundamental que conozcamos estos vehículos. La invitación es a que exploren toda esta serie de plataformas, la que maneja el Canal 44, la que maneja ATI, la que maneja TV UNAM, la que manejamos nosotros como red. Y ahí están los medios, para que con todos los dispositivos que nosotros tenemos, nos podamos comunicar y podamos hacer una gran conversación, en este caso, de lo que es la cultura, con formatos como los que estamos trabajando en este instante y que en ese sentido nuestros canales nos permiten a nosotros ser unos grandes laboratorios de experimentación y de exploración. En el caso nuestro, pues también estamos experimentando con formatos cortos, informativos, que les llamamos chip, que son notas de 20 segundos. Ustedes pueden entrar a la página de nuestro canal, www.zumcanal.com.co, donde también tenemos colgados, desde luego, todos los contenidos de NSI, pero también vamos colocando allí todos los contenidos que generan nuestras comunidades universitarias. En el entendido que la educación atraviesa todo nuestro proceso de vida, nosotros ya no solamente estamos mirando nichos como los universitarios, sino como también las audiencias mayores, como también la educación media y como también las franjas infantiles, que son fundamentales. Y en ese sentido, la educación, las universidades y los canales públicos, le han aportado ese vacío que han dejado las grandes cadenas, por ejemplo, con el tema de la televisión infantil, con el tema de la televisión juvenil. Y creo que son espacios que son ustedes los que van a llenar en el futuro, porque son los que van a seguir produciendo esta serie de contenidos. Bueno, Gabriel. Muchas gracias, Alberto. Pues hacer énfasis en estos datos que son muy interesantes, que nos presenta don Alberto García Ferrer, secretario general de la ATI. El noticiero cultural iberoamericano, me parece coincido con Karen, debe ser uno de los mayores productos que ha logrado como resultado del trabajo de cooperación de la red de televisoras públicas que agrupa esta asociación. En el caso del 44, para los estudiantes, los jóvenes universitarios que nos acompañan, ustedes lo pueden ver los lunes, los viernes, los sábados y los domingos que se emite, a las 10.30, a las 16.30 y a las 13.30 horas. En nuestra señal internacional, en Canal 31.2, en Los Ángeles, California, NCI se emite los sábados, los domingos, los lunes y los miércoles, en horarios de las 10 de la mañana, 4.30 de la tarde, 6.30 de la tarde y 8 de la noche, que es el mejor horario para la emisión en Estados Unidos. Bueno, el noticiero cultural iberoamericano, me parece que pone énfasis en un tema muy importante, que es de alguna manera una preocupación, que además le da razón de ser a la televisión pública, que es el tema de la cultura. Que podamos tener un noticiero internacional con un formato inteligente, que es producto de la cooperación y que resulta de muy bajo costo la elaboración, porque cada… cómo funciona, se preguntarán la mayoría de los que están sentados por allá en el auditorio. Bueno, cada televisora pública que pertenece a TEI puede elaborar una nota de un evento cultural relevante que está ocurriendo en el contexto de su sociedad, de su país, de su región. La envía a través ahora de un sistema que tenemos cada vez más elaborado por el avance de las tecnologías de la información y la comunicación, a través de internet lo enviamos a Madrid. En Madrid se hace la programación, se emite tanto por satélite como por internet, aunque la mayoría ya lo recibimos por internet y lo programamos en nuestras pantallas, en diferentes horarios, con diferentes repeticiones y hacemos un ejercicio provechoso de hablar de lo que está ocurriendo con la cultura en el mundo iberoamericano de habla hispana. Me parece que ha sido un ejercicio de cooperación muy exitoso que nos puede dar lugar también, tal vez espero de manera pronta, para que además de tener un noticiero cultural iberoamericano, pudiéramos también elaborar un noticiero científico, en la propia medida en que a la TEI se han sumado muchísimas universidades que tienen noticias relevantes en el mundo de la ciencia, que pueden ser comunicadas con mucha creatividad y que pueden tener y despertar el natural interés de los televidentes por conocer qué está pasando también en el mundo de la ciencia, además de lo que ya ocurre y que se reporta con mucho éxito en el mundo de la cultura. Don Alberto García Ferrer les podrá platicar de qué tan exitosas han sido las ya mil emisiones del noticiero cultural iberoamericano, con esos 20 millones potenciales de espectadores, que ya incluso algunas televisiones de naturaleza comercial, aunque difunden temas de servicio público, se han interesado y están solicitándoles este convenio reciente con Rumania, que están solicitando ya el NCI para traducirlo precisamente por su calidad y emitirlo en estas televisoras como resultado de ese arraigo, de ese soporte, de esa consolidación de este proyecto de coproducción internacional. Además, no solamente es un noticiero cultural internacional, sino que también es una coproducción permanente que por años ha estado auspiciando la Asociación de Televisoras Educativas y Culturales de Iberoamérica, con un resultado muy exitoso que nos puede llevar en el corto plazo, lo diría Alberto, como el principal potencial que hoy yo le veo a NCI, es que NCI puede ser el ejemplo para desarrollar ese modelo de cooperación con otras temáticas, con otros tópicos que nos permitan seguir cooperando en la producción internacional y además seguir aprovechando esa capacidad de producción de todas las televisoras, con sus casas productoras en diversas latitudes del mundo, para generar un producto atractivo, pertinente, original, que forma e informa a los ciudadanos y que ayuda también a darle identidad al mundo iberoamericano con todo lo que ocurre en la cultura. Muchas gracias. Muchas gracias. Solamente dos cosas en la línea de lo que dijiste. Sí, está pensado como NCI se ha transformado en un formato de éxito y de cooperación. Gabriel lo ha dicho muy claramente, es un instrumento de cooperación permanente y eso es muy importante porque nos ha permitido trabajar y armar y avanzar sobre esto. El NCI ya tiene y se trabaja, de allí está el amigo Jorge Dacuña, que ya estamos en el segundo intento ya para ponerlo en marcha con todo éxito, el NCI Fala Portugués, en coproducción con TV Cultura y ya estamos emitiendo, ya se está emitiendo NCI Fala Portugués. Pero también el NCI, subtitulado al inglés, que se emite a través de la televisión de la Universidad de la Ciudad de Nueva York y HITN lo emite también en Nueva York y hay más demanda en el mundo, en los Estados Unidos, que bueno, que no hemos podido afrontar porque realmente nuestras capacidades son también limitadas, pero que es cuestión de plantearlo, de desarrollarlo y que seguramente se multiplicará enormemente. Y esos formatos están planteados también en el campo de la ciencia, un NCI ciencia iberoamericana para el canal, el árbol de la ciencia. Como empezamos a sacar el NCI Universidad Iberoamericana y ahora planteamos el tema de NCI Cooperación. Bueno, esto simplemente es una aclaración en la línea de lo que ha dicho Gabriel, cerramos aquí esta mesa. Muchas gracias a los tres. Gracias. 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 Gracias.